Vamos a trabajar con la creación de hilos roscados o hilos métricos en fusión 360. Para la creación de un hilo métrico necesitamos dibujar una circunferencia. Entonces lo vamos a sketch. Marca un plano de trabajo. En este caso va a ser un hilo métrico de 10 milímetros de diámetro. Ahora debemos definir la altura. Termino el sketch. Extruir. Y la altura va a ser de 80 milímetros. Entonces a esta barra que tenemos acá. Vamos a construir un hilo en todo su largo. La herramienta o acceso rápido está en crear, que lo tengo acá. Marco esta barra y automáticamente te marca una JPG que simula un hilo métrico. Ahora. Ahí dice el tipo de hilo métrico, aunque podríamos elegir cualquiera de los que está acá. Pero en este caso vamos a trabajar bajo esta norma. Lo segundo, el diámetro lo saca por defecto, ya que fue la circunferencia que nosotros dibujamos al principio. Y por último, la designación que significa el paso del hilo. En este caso, el paso o la o la distancia entre cada diente de este hilo es 1,5. Si nosotros cambiamos a 0,5, la imagen de acá va a ser más tupida. Ejemplo, ahí se puede ver que el hilo es mucho más fino. Entonces, por ejemplo, un 1,5 se ve que está más espaciado. La clase es la dureza del material y acá está la dirección del hilo, si es a mano derecha o a mano izquierda. Si nosotros marcamos un OK, ahí se puede ver la imagen JPG impresa en nuestra barra. Ahora, la gracia de esta imagen es que en cuanto a modelo y en cuanto al guardado del archivo es muy poco, ya que es solamente una JPG. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a modificar este hilo, control Z, nuevamente la herramienta, pero esta vez lo vamos a modelar. Ahí se puede ver nuevamente el hilo. Voy a cambiar la designación. OK. Si nosotros colocamos la vista lateral y lo acercamos un poco, ahí se puede ver la conformación del hilo, pero esta vez modelado. Veamos otro ejemplo, control Z, nuevamente la herramienta, en vez de que sea el largo, marcamos un extremo, podríamos alargar. Ahora que tenemos este ejemplo, vamos a un control Z, nuevamente la herramienta, modelado. Lo vamos a dejar a unos 20 milímetros de un extremo. Vamos a ver cómo se trabaja en el otro extremo. Ahí lo podríamos correr con el offset. Marcamos el otro vector modelado. Ahí se puede ver una barra con hilo en ambos extremos. Ahora, si se pueden ver, el hilo está a la misma mano, o sea, derecho o izquierdo. En este caso está a la derecha. Vamos a modificar uno, el botón derecho. Editamos la operación, mano derecha, lo vamos a dejar igual. Botón derecho, el otro hilo. Editamos la operación, mano izquierda. Ahí se puede ver que está inverso el hilo en ambos extremos. Bueno, eso sería todo en lo referente a la creación de hilos. Gracias. Gracias. Gracias.